¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal de Bienes Raíces ha sido un sueño que lo he tenido siempre presente. Con mis primeros ahorros yo pude comprar mi primer terreno y eso me hizo a mí aprender desde la experiencia cómo iba evolucionando los precios y yo iba incrementando mi capital. Entonces dije, bueno, esto es lo que tengo en mente para más adelante. Eso es bien importante lo que tú dijiste. Podemos querer comprar, tú compraste, pero al inicio no sabías qué documentación se necesitaba, ya sea para comprar o luego para vender. No mucha gente hay veces que recibe una herencia, son dos, tres hermanos o son varios pisos, el papá dice cada piso para cada uno, pero nunca hicieron indemnización, nunca hicieron declaratoria de herederos, nunca han hecho ninguna documentación y llega un momento que quieren vender y no pueden hacerlo. Entonces tienen que contactar a un especialista que los oriente para que les pueda decir, oye, esto es así, esto es así, para que el terreno esté óptimo para vender, tiene que estar saneado. Exacto. Ana, mi empresa exactamente se dedica a la venta de inmuebles, pero a nivel nacional. Nosotros vendemos lo que son terrenos de una hectárea más para todos los desarrolladores inmobiliarios, los desarrolladores agrícolas, en la parte pecuaria, industrial, pueden contar con nosotros como socios estratégicos. Pero RUIMOBILIARIA tiene una fortaleza muy grande porque nosotros trabajamos con diferentes socios estratégicos a nivel nacional. Trabajamos con la zona de San Martín, tenemos agentes en el lugar, compañeros que se han sumado a nosotros, tenemos en toda la zona sur y actualmente estamos bastante enfocados en el norte chico que es Huaral, Chancay y Huacho. Ahorita está súper caliente esa zona porque en cualquier momento ya el puerto más grande de toda Latinoamérica comienza a funcionar y eso va a tener salida y entrada cada segundo, cada minuto y cada vez va a crecer esa área. ¿Es el momento ahorita de comprar terrenos en esa zona? Por supuesto, un llamado a todos los emprendedores, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas que puedan ir a la zona del norte chico porque pueden desarrollar inclusive en lo que es agricultura para la exportación, la pitajaya, los arándanos, los esperamos. Para todo tipo de desarrollo industrial también pueden contactarnos al 960-047-777, estamos para servirlos. Hay que ver las imágenes para seguir hablando sobre Ruy Mobiliaria Perú y todo lo que está ofreciendo a nivel nacional. Adelante, Switcher, por favor. Ahí está. Para que nos vayas contando lo que vamos viendo en pantalla. Nosotros ahí tenemos un terreno de 600 hectáreas en el kilómetro 112 de la Panamericana. Tenemos ahí un terreno de 40 hectáreas. Nosotros trabajamos con terrenos de extensiones bien grandes, por eso el llamado es para los desarrolladores, para que puedan contar con nosotros. Somos socios estratégicos de aquellos que desean desarrollar proyectos, tanto de lotizaciones como lo que es agricultura, ganadería, en cualquier parte del país pueden contar con nosotros. Según lo que necesite el emprendedor, la persona, ¿no? No todos quieren construir casa, algunos quieren desarrollar, como tú bien dices, proyectos de sembríos. Hoy en día, uno de los frutos que más dinero y más exportación tiene son los arándanos o los blueberries, más conocido en inglés. La palta también. La palta, el haz, el haz abocado, la palta fuerte. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, emprende es... ¡Compasión! Roselito, aquí somos apasionados y sobre todo cuando nos traen una buena información. Información no solamente para las personas que nos están viendo, para los mismos emprendedores de las grandes industrias que tienen proyecto a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, porque uno quiere comprar un terreno para seguir creciendo, ya sea en la industria de cualquier producto o sembrar también entre frutas, verduras. Exacto. O sea, dependiendo del proyecto que tienes, aquí, señores, Consuelo Rúa de Rúa y Movilera Perú tiene la solución y todos los tipos de terreno que requieras a nivel nacional. Exacto. Sí, a nivel nacional para todos los empresarios. Y decirle a todos los emprendedores que sí se puede, sí se puede. Todo lo que sueñas puedes realizarlo. No importa que seas mamá, no importa la edad que tengas, todos los sueños siempre puedes cumplirlos. Y con un buen asesoramiento. Exacto. Y la preparación. Sí. Yo siempre he dicho, yo no sé nada de compra-venta de terreno, pero contrato a alguien que sí sabe, que tiene todo el asesoramiento que yo necesito y me va a decir, este documento necesitas, acá necesitas esto. Y ahora hay muchas facilidades para comprar, no necesitas tener historial crediticio, basta que tengas algo donde tú puedas asegurar que vas a pagar un sueldo fijo o dar un adelanto y luego lo refinancias con la empresa. Muchas empresas están dando facilidades ahorita. Sí, en todas partes del país actualmente se ve bastante el desarrollo inmobiliario para casas de campo. Esto es un boom que ha sido actualmente, que se observa, que está trayendo bastante público. Y bueno, un llamado a toda la gente que, bueno, sí, invierten bienes raíces porque de verdad les trae grandes beneficios a largo plazo. Así es, no hay pierden. Son como hijos, los terrenos vienen a ser como hijos. Ellos van creciendo, van ganando, van generando más ingresos, pero también tienes que estar pendiente de ellos. Así es, constantemente, me encanta. ¿Hay alguna promoción, algún descuento ahorita para que conozcan tu trabajo? No, hacerles el llamado a todos los pymes, a las medianas empresas, a todos los emprendedores que pueden contar con nosotros. Ellos pueden comunicarse al 960-047-777, que tenemos agentes a nivel nacional que pueden atenderlos. ¿Y las redes sociales para que puedan ver todo el trabajo y el catálogo que tienen? En las redes sociales nos pueden encontrar como Rúa Inmobiliaria Perú. Estamos a su servicio. Gracias, Consuelo Rúa, por traernos esta información increíble de todo lo que nos ofreces a nivel nacional. Ya lo saben, ellas representan de Rúa Inmobiliaria Perú. No se pierdan sus redes sociales porque ahí está toda la información. Vamos a un corte, volvemos con mucho más. Somos entre emprendedores. Señores, ya volvemos.